...comunicar los antecedentes, los razonamientos de por qué Cuba lo hacía. Debo decir también que Cuba considera que el gobierno mexicano es el responsable de esta crisis. Con su actuación injustificable, irreflexiva y soberbia, ha puesto las relaciones al borde de la ruptura. Ha habido declaraciones posteriores intentando minimizar, está plenamente salvaguardada. Que en nuestro país no hay, jamás hemos aceptado, ni aceptaremos, que se ofenda la dignidad de México o de los mexicanos se atente contra nuestra soberanía. Tampoco hemos permitido ni permitiremos que nadie, grande o pequeño, pretende intervenir en asuntos que competen única y exclusivamente al pueblo mexicano. Cuba fue mezclada indebidamente en este asunto. Cuba respeta y quiere a México y a su pueblo. Y el pueblo de México lo sabe. Pero Cuba, su gobierno y su pueblo han sido los ofendidos y los agredidos. Cuba está dispuesta a retomar el camino de la normalidad. Pero tiene que ser sobre la base del respeto mutuo a la dignidad y la soberanía de cada país. Era, pues de alguna manera, mi única manera de poder negociar, pues lo que estaba queriendo negociar. O sea, ¿qué te refiero? Bueno, bueno, bueno question range range range.